Hicieron una conexión tipo clandestina, porque otra palabra no la voy a usar. Hicieron tipo clandestina y bueno, lamentablemente se volvió a reventar y nosotros hicimos el injerto ese, todavía es un injerto, porque eso... Bueno, no pierde, por lo menos el vecino se pudo bañar. Ayer eran las cuatro y media de la tarde y el vecino no se podía bañar porque no tenía la capacidad. Pero ustedes es netamente de gentileza, porque en realidad no tienen que ocuparse de esto. No, no, nosotros no. Me llegaba a agarrar mi patrón. Pero bueno, tratamos de solucionar el problema al muchacho, que bueno, él tiene familia, tiene sus hijos. Porque no estaba muy bien hecha la conexión. No, no estaba, no. No, así no duró tres días. E incluso cortaron la manguera de abajo, que tuvimos que escarbar nosotros, hacer un pozo para poder tener un lugar como para maniobrar y trabajar bien con la manguera esa para que no pierda agua. ¿Qué cosa de arriba tiene un caño metido por dentro, que es donde agarra la abrazadera? Si no fuera por ustedes, que circunstancialmente trabajan acá, este vecino no tendría agua. No tendría agua y esto sería un canal, sería un canal porque esto agarra todo para abajo hasta la esquina y agarra por 14 de julio para abajo. ¿Estuvo perdiendo agua? Estuvo perdiendo toda la noche, toda la noche. Yo llegué a las 7 y media de la mañana, que llegó siempre, al agua y estuvo perdiendo todo el santo día. Y bueno, los vecinos veían y el muchacho llega de trabajar y bueno, no tenía agua ni para tomar. Gracias. 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 Gracias.